Buen día con todos. En nivel inicial ha preparado un lindo homenaje a nuestro querido Colegio Miguel de Cebate, porque C. Cebate es uno. En nuestro querido Perú, con gran optimismo se creó, la que hoy es nuestra escuela, y Miguel de Cebate se le llamó. Mi escuela era pequeña. Cuando a tus aulas me acogió. Oye, pototito bucaye. A brindarnos, Miguel. En tus aulas aprendí. A leer y escribir. Dibujay y a jugar, divirtiéndome sin cesar. Tus cálidos docentes. Siempre a mi lado están presentes. Cuidando mi educación con fiel dedicación. Gracias por pensar en los otros. En nuestra seguridad. No buscas lograr. Tu misión es educar. Hoy, desde mi casa. Siento que me haces falta. Aunque como siempre, estamos dando la batalla. La gente habla y comenta. Que somos las mamás de montón. Yo le digo con engullo. Soy sermantina y corazón. Amigo de optimismo. ¡Vamos a tonfar! De notar a pecipispo. Nuestra misión es progresar. Terminando esta poesía, de la mano con alegría. Y quiero que todos sepan que ya son treinta y un años de labor. Con tu lema, estudio, deporte y trabajo, sin dudarlo. Eres el mejor. Por eso, señores, hacer semantinos es un honor. ¡Feliz aniversario, querido colegio! ¡Gracias!